Continúan los avances en el proceso de transición gubernamental por parte de las autoridades de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia CG Plan, con el propósito de ir avanzando con el informe que se entregará a las próximas autoridades electas de nuestro país. De acuerdo con Keila Gramajo, titular de CG Plan, el 30 de abril finalizó la primera fase en la cual 80 instituciones de gobierno deben entregar un informe detallado de su presupuesto, ejecución del mismo y en qué proyecto se invirtió el monto asignado. Sin embargo, Gramajo comentó que se concedió una prórroga a algunas instituciones para que pudieran finalizar esos informes y la fecha límite para entregarlos es este viernes 12 de mayo. La CG Plan como coordinación técnica lo que hace es recopilar toda la información de las distintas instituciones, esta es la primera fase que fue de febrero a marzo, para ello entregamos capacitación a cada una de las instituciones, se puso a disposición un portal web para que esto sea de manera digital, ya todas las instituciones cargaron su información a más tardar, el 30 de abril, algunas nos han pedido una prórroga de esta semana y ya estamos por finalizar el día viernes los últimos registros y en realidad ya el 90% de la información está cargada de las más de 80 instituciones que han sido parte de la recuperación de información. Mientras tanto, la funcionaria explicó que la segunda fase de este proyecto de transición iniciará el próximo 22 de mayo, que es cuando los ministerios también deberán trasladar sus informes de ejecución durante estos cuatro años. La segunda etapa ya son talleres bilaterales, que iniciamos con talleres de planificación abierta y presupuesto abierto, que también se complementa con plan presupuesto y esto es con las autoridades de cada ministerio, estos talleres van a ser del 22 al 29 de mayo y ahí se evalúa cómo va el cumplimiento de la política de gobierno y cuáles son aquellas áreas pendientes que debieran de quedar en la siguiente política de gobierno. El proceso de transición de mando consta de tres fases y esta última comenzará después de la segunda vuelta electoral, es decir, cuando ya exista un presidente electo al cual le entregarán los informes y se trabajará en conjunto para ir aclarando las dudas que surjan. Y por último la tercera fase, que ya será la entrega del informe de transición y las reuniones con el gobierno que haya sido electo y que se hacen reuniones entre el gobierno electo y el gobierno en turno. De momento el 90% de las instituciones han entregado todos los informes de proyectos y ejecución de estos cuatro años, quienes cuentan aproximadamente con 80 ficheros, los cuales deben ser revisados por CG Plan para establecer que toda la documentación se encuentre en orden.